No se pierda este... Nissan Sentra 2017 A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Entradas sin llave, controles de audio en volante dirección, control de tracción, sistema antibloqueo de frenos, control de estabilidad, Bluetooth, columna de dirección ajustable, dirección asistida, bolsa de aire para conductor, control de velocidad de crucero, desempañador trasero. Radio AM FM estéreo, ventanas eléctricas, reproductor de CD, reproductor MP3, asientos deportivos, computadora de viaje, seguros de protección para niños, seguros eléctricos de puerta. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. Contáctenos hoy mismo y aprende más de este auto. Contáctenos hoy mismo y aprende más de este auto. ¡Gracias!